Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy a caber lo que sería el descuento de caja regalo de amor, la cual estaría disponible hasta el día 30 de agosto, que tiene un costo de 19 diamantes, tal cual lo pueden visualizar por ahí, vamos a ver que otras novedades llegaron el día de hoy para nuestra región, bueno al parecer esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, sin embargo vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería este intercambio rosa o estos diamantes. Rosas que ya han vuelto a regresar porque ya anteriormente ya habían estado dentro del juego, sin embargo en esta ocasión los volvemos a tener por un precio de 19 diamantes lo que sería cada cajita, que por cierto contiene lo que sería este skin masculino que creo que muchos de ustedes no lograron canjear lo que sería este skin o no se háganme saber en los comentarios si ya lograron conseguir lo que serían estas skins, sin embargo el día de hoy de nuevo se acaba para implementar para las personas que se hayan quedado con estos diamantes rosas van a poder intercambiarlo por aquí, el cual nos dice que vamos a tener que consumir 10 diamantes rosas por cada una de las partes de este skin masculino tal cual lo pueden visualizar por ahí, cada una de las partes de este skin tendría un costo de 10 tokens de diamantes rosas tal cual lo pueden visualizar por ahí, bueno pues amigos prácticamente esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like